Puntic Radio presenta los lanzamientos musicales de esta semana Entra ya a Puntic Radio y disfruta de música gratis Las 24 horas Las 24 horas Recuerdo el día en el que me enamoré Fue en una playa en el ley Que tú no olvidarás Que yo no olvidaré Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirles Solita era un peligro I need my golden crown of sorrow My bloody sword to swing My empty halls to echo With grand self mythology I am no mother Ser o parecer Yo quiero aparecer en tu vida Y ser, amanecer, para de ser Y los momentos malos desaparecer Sería un placer si me pudieras conocer I'm a rock believer ¡Viva! ¡Viva! Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Como Puntic Radio